Imagina que eres un hombre mangaka hetero que se dedica a crear manga shoujo y un día te reúnes con tu asistente y este te propone que para celebrar los 10 años que llevas en activo le regales a tus lectoras un manga boys love. Nunca has leído boys love así que no tienes ni idea de cómo crearla. Pues de eso va esta maravilla de BL. No sé a ustedes qué se les ocurriría pero en el caso de nuestro protagonista resulta que su asistente es gay. Así que a nuestro muchacho no se le ocurre otra mejor idea a este de aquí que imaginarse que está teniendo un amor no correspondido con su asistente. Vamos a fingir que me enamoro de alguien a ver qué pasa. Les aviso desde ya que la obra es de un solo tomo aunque tiene una secuela. Es una historia muy dulce en la que no solo vamos a ver la relación entre ambos sino que también se nos hablará de algunas curiosidades sobre los mangakas y las críticas que reciben.